Hoy el gobierno va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas. Esto la gente no lo sabe, pero la hucha de las pensiones no existe. El sistema de pensiones es un ponzi como las está farmado. Esto en la empresa privada te llevarían a la cárcel por hacerlo si tú vendes este tipo de inversión, pero como lo hace el Estado, entre comillas está permitido. La sensación de gastarse dinero te puede generar felicidad o estrés. ¿En qué gastas el dinero? Dice mucho de tus hobbies, dice mucho de tus complejos, dice mucho de lo que quieres aparentar. Nosotros, sobre todo lo que comentábamos antes de empezar el podcast, queremos que toda la gente que vea este podcast se lleve como una receta sobre inversión porque sabemos que tú eres experto en esto y que la situación en la que parece que está España o la que vivimos, que parece que es tan dramática, salimos de este podcast con aire fresco, con lo que nos ha dicho Javier, parece que tenemos futuro, ¿no? Pues sí, es importante porque al final realmente coger el control de tu dinero no es muy difícil. No es muy difícil, es una serie de 6-7 pasos que están a la altura de todo el mundo que no necesitan que dispongas de demasiado dinero, demasiado ahorro, demasiado patrimonio y que el problema es que no se ha contado porque en nuestro país hay un tabú a la hora de hablar de dinero y de finanzas que parece que eres un avaricioso si te gusta preocuparte por el dinero y nada más lejos de la realidad porque, joder, al final trabajamos 8 horas al día por dinero y que menos que destinar 15, 20, 50 horas a aprender la base de las finanzas para que por lo menos sepas cómo gestionar ese dinero que te cuesta tanto ganar, ¿no? Entonces, a ver si podemos en este podcast resumirlo en una horita todo lo que la gente necesita saber. Antes de entrar en materia un poco de inversión, creo que la gente te tiene que conocer, ¿no? Tú actualmente, Javi, ¿a qué te dedicas? ¿Y cómo empezó esa relación tuya con el dinero? Para que te llamara tanto la atención y quisieras investigar y, digamos, especializarte en eso. Pues yo actualmente soy asesor financiero, me regulé por la ESPA con el título EIP, Europa and Invest Practitioner, y tengo un canal que somos más de 140.000 personas donde hablamos de finanzas, inversiones, la psicología de la gestión del dinero, porque también el tema del dinero es muy psicológico, o sea, la gente gestiona el dinero muchas veces en base a su personalidad, a sus creencias, y la psicología juega un factor muy importante, entonces lo tratamos mucho en el canal. Y aparte de esto, soy empresario. Yo empecé a emprender muy joven, con 20 años, como vosotros, me fue bastante bien, y entonces tuve que preocuparme por la gestión del dinero, porque al principio, cuando empiezas a ganar dinero, pues solo te preocupas en ganar más dinero. Pero cuando ya empiezas a tener un ahorro y un excedente, te tienes que preocupar por gestionar bien ese dinero para que cuando las cosas no te vayan tan bien, tengas un patrimonio que pueda cuidar de ti o te pueda dar cierto margen de seguridad para emprender otro proyecto o para cambiar de trabajo si el jefe no te trata demasiado bien, o este tipo de cosas. Entonces, como empecé a ganar bastante dinero muy joven, me centré mucho en, oye, yo esta oportunidad que tengo no la quiero perder, porque veía mi negocio de entonces como algo muy temporal, que era una oportunidad que yo había cogido y había sabido explotar muy bien, pero me daba mucho miedo de qué pasará cuando se acabe esta oportunidad. Y me había en mi entorno gente que le había ido bien también, que empezó a no tratar bien ese dinero, hacer inversiones demasiado agresivas y perder el dinero, que sus negocios ya no iban tan bien, y entonces era como, ostras, yo no quiero estar en esa situación, yo quiero acoger este capital que tengo hoy y gestionarlo bien para que el resto de mi vida no vuelva a tener estrés económico. Y esto es lo que me hizo enfocarme en leer muchísimo sobre todo el tema de inversiones, sobre gestión de patrimonio, sobre cómo rentabilizar tus ahorros, a leer sobre cómo está montado el sistema financiero, la impresión masiva de dinero, la inflación que estamos viendo. Y en el 2020, con la pandemia, mi empresa se paralizó porque tenía que ver con el tema de las competiciones deportivas, y en ese momento se pararon todas. Y entonces dije, ostras, pues vamos a abrir el canal de YouTube y enseñamos a los demás lo que yo he ido aprendiendo hasta ese momento de gestión del dinero. El año pasado me certifiqué como asesor financiero para seguir aprendiendo y tener un poco más de respaldo en que las cosas que digo, no solo las digo porque lo he aprendido gestionando mi dinero, sino también con información más reglada, y hasta aquí hoy. Yo siempre en el tema de la inversión veo dos situaciones. El que aún no gana dinero, que se está preocupando dónde va a meter el dinero en invertir, que no tiene sentido, o al menos es lo que pienso, y luego la gente que gana muchísimo dinero y no se preocupa en su futuro. Aquí yo lo que quiero plantear es cuándo nos tenemos que empezar a preocupar de decir, hostia, tengo que empezar a invertir mi dinero. ¿Significa que es cuando tenemos que ganar muchísimo o una persona que gana ya 1.500, 2.000 podría hacer sus primeros pasos? Sin duda, preocuparnos por el dinero lo tenemos que hacer desde el día uno. Porque hay un dicho que a mí me encanta, es que como gestionas 1.000 euros, vas a gestionar un millón de euros. Si tú no sabes cómo gestionas 1.000 euros, tampoco vas a saber de la noche a la mañana cuándo empiezas a ganar más dinero, acumular capital y tener 100.000 euros. Porque para empezar, excepto en ocasiones muy contadas, la gente no gana dinero de golpe, no gana grandes cantidades de golpe. Entonces, como tú vayas gestionando esas pequeñas, medianas o grandes cantidades de dinero que te van llegando paulatinamente, acabas gestionando la suma grande que acabas teniendo de patrimonio. Y además, hay una creencia muy establecida y es que si ganas 1.800 euros, no es suficiente dinero para hacer un buen patrimonio. Y no es cierto, porque con el interés compuesto, que luego si eso lo vemos más a fondo y tal y ponemos algunos ejemplos, la gente puede acabar acumulando muchísimo patrimonio invirtiendo desde 200, 300 o 150 euros al mes. Además, un gran patrimonio también es relativo. Si tú ganas mucho dinero, gastarás más. Si quieres acabar viviendo de tu patrimonio, necesitarás mucho más patrimonio. Pero si tienes menos dinero, también gastarás menos y necesitarás menos patrimonio para poder acabar viviendo de tu patrimonio. Luego sí que es cierto que apuntas muy bien, y esto siempre lo explico en el canal, que si tú ganas el sueldo mínimo o el sueldo medio de 1.200, 1.300 euros, hay distintos tipos de inversiones. Están las inversiones financieras, fondos indexados, inmuebles, oro, bitcoin, renta fija, todo lo que se te ocurra que son inversiones de compra un activo para que, entre comillas, trabaje por mí y se revalorice. Y luego está otro activo que eres tú, que es el más importante que tienes y es en el que más te tienes que centrar en desarrollar. Evidentemente, si tú no estás desarrollado, tu potencial de ingresos es muy mínimo, es muy bajo. Entonces, quizá tiene sentido que te centres en invertir en ti mismo, en tu principal activo, subirle esos ingresos. Si tú estás ganando 1.100 euros, el ahorro que vas a poder hacer es muy mínimo porque vas a tener que comer, vas a tener que alquilar un piso o una habitación, si tienes hijos le vas a tener que pagar la escuela, la educación, vas a tener imprevisto, se te va a romper la lavadora y te vas a estar esforzando por ahorrar 50 euros al mes que es verdad que al mínimo imprevisto adiós el ahorro anual. Entonces, en este caso, sí que es cierto que merece mucho más la pena invertir en formarte, en viajar, en ir a eventos, en conocer a gente, en ver cómo puedes progresar en tu sector, en cambiar de sector, en formarte, pero para todo esto es necesario, eso sí, sentar unos hábitos de ahorro que muchas veces a la gente se le llena la boca con la inversión y ni siquiera tiene hábitos de ahorro. Entonces, para poder tener un poco de margen de maniobra viene bien que tengas la situación que tengas sí que te acostumbres a ahorrar y luego ya decides ¿debo de invertir en activos financieros? Pues a lo mejor sí porque estoy cómodo en mi trabajo, tengo unos buenos ingresos, tengo un plan de carrera que mola, pero si la respuesta es que no, entonces sí que tiene todo el sentido del mundo en lugar de invertir en activos financieros, invertir en ti que es tu principal activo y siempre hay un límite a lo que puedes ahorrar pero no a lo que puedes ganar. Esto la gente no lo entiende pero es la realidad, es mucho mejor al principio, sobre todo cuando eres joven, evidentemente centrarse en aumentar tu potencial de ingresos. Al final, yo creo que la gente que está escuchando esto 100% tiene que salir de este podcast con la idea de el dinero es importante y es una energía que hay que controlar, hay que tenerla atada porque hay una frase que a mí me gusta mucho que es el dinero es una energía que o le prestas atención o luego tu situación económica se pondrá tan dada la vuelta que tu única preocupación será el dinero. La gente, por eso si te fijas, al final la gente que no le gusta hablar de temas de dinero o de ingresos o cosas del estilo porque a lo mejor es de otro tipo de mentalidad relacionada con el trabajo y el dinero, luego al final las discusiones que tiene con su mujer o con su marido o los conflictos que tiene en su vida o la falta de libertad que tiene de tiempo o los sueños que quería cumplir y no ha podido todos realmente nacen de no haberse preocupado por la energía del dinero. Entonces yo creo que aprender de esto me parece fundamental y al final como en todo yo creo que no sé si es en forma de pirámide o no como en la alimentación pero yo creo que hay como pasos, hay hábitos más saludables principales, básicos como por ejemplo podríamos hablar de ahorrar, podríamos hablar de aumentar los ingresos y luego ya vamos yo creo subiendo esa pirámide a cosas un poquito más como de ese 1% de vale pues a lo mejor lo meto en ETFs o lo meto en no sé qué el dinero. Entonces partiendo de esa base de más básico a más avanzado ¿por dónde empezaríamos con este tema de gestionar el dinero? Es súper buena pregunta porque al final la gente se pierde porque hay demasiada información. Exacto, exacto. Hay demasiada información porque hay mucho dinero en el mundo financiero y los medios de comunicación, los influencers están muy incentivados a venderte 700 estrategias distintas, cada uno la suya para ganar dinero pero la realidad es que se puede resumir todo en 4, 5 o 6 pasos muy sencillos que es lo primero de todo una persona tiene que tener claro cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos y esto que parece muy sencillo muchísima gente no sabe los gastos que tiene no sabe los costes recurrentes que tiene y esto al final te va a llevar a hacerlo una hora revisar los últimos 6 meses y ver más o menos cuánto ganas y cuánto gastas y hacerte un presupuesto. Lo segundo es preocuparte por tener lo que es un fondo de emergencia que si te ocurre cualquier cosa tengas ahí un ahorro de 3, 4, 5 meses de costes de vida para que no te tengas que tirar de una tarjeta de crédito que te va a poner un interés del 12, 15% que ya te va a hacer imposible ahorrar el día de mañana y cuando tengas este fondo de emergencia entonces no tendrás que recurrir a crédito para pequeñas cosas que te van a pasar la vida porque a todos se nos estropea el coche a todos se nos rompe la caldera o a todos nos entra el capricho y nos queremos ir de vacaciones porque estamos súper quemados es natural es humano entonces si no tienes algo de ahorro es que lo tienes muy complicado porque te vas a tener que endeudar y entonces si tienes tu presupuesto tienes tu fondo de emergencia lo siguiente sería intentar eliminar lo máximo posible la deuda personal gente que pide un préstamo para comprarse un coche esto es un error porque el coche al contado te cuesta 17.000 euros y financiado te cuesta 28.000 y estás pagando un montón de intereses por acceder a ese coche que a lo mejor no te lo tendrías que haber comprado y es duro pero también la gente tiene que ser consecuente con oye genero esto ahorro esto me puedo permitir esto cuando tú coges deuda lo que estás haciendo es anticipar un dinero a costa de un dinero futuro y de una libertad futura que vas a perder entonces todo tiene todo tiene su coste entonces si tú tienes unas finanzas claras en las que tienes tu presupuesto tienes tu ahorro y no tienes deuda lo siguiente ya sí que es lanzarse a invertir inversiones hay de muchos tipos pero para el 90% de la gente necesitan algo sencillo y que vaya a asegurar buenos retornos a largo plazo en la inversión siempre hay que decir a largo plazo porque obviamente el retorno a un año nadie lo puede predecir por mucho que te digan que sí te engañan ni siquiera Warren Buffett cuando él explica su proceso de inversión lo hace pensando en el próximo año sino que lo hace comprando empresas que él piensa que independientemente del ciclo económico en 10, 20 o 30 años van a estar ahí y van a valer más y para esto en mi opinión lo mejor son los fondos indexados ¿por qué? porque no compras una sola empresa este es el error de mucha gente cuando empieza a tener algo de ahorro y le llama el de la corbatilla del banco y le dice compra las acciones de este banco que van a ir muy bien o compra mi fondo de inversión que lo gestionan sus profesionales que va a ir muy bien y el problema es que como volviendo al punto de los incentivos en el sistema financiero muchos comerciales de banco que están ahí en la oficina no son tus amigos ellos cobran 1800 euros y para llegar a los 2500 necesitan colocarte productos de su banco total entonces no te van a colocar el que más te interesa a ti sino el que más le interesa a ellos en términos de comisiones para llevarse a su hija a Disneyland entonces con los fondos indexados que surgieron en 1970 1950 se solucionó este problema porque en vez de invertir en una sola empresa y tener tú que no tienes ni idea de finanzas que estar escogiendo si inviertes en este banco o en esta petrolera o en esta tabacalera lo que haces es comprar un índice de acciones que suena muy complejo pero es tan sencillo como por ejemplo las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ordenadas de mayor peso a menor peso según su valor y este índice simplemente las va reordenando cada día en función de cómo evoluciona su valor en bolsa esto que quiere decir que cada década tú vas a tener tu dinero invertido siempre en las mejores empresas no en una concreta tú no te casas con nadie lo único que compras es las 500 más grandes te da exactamente igual cuál sea la número 1 y cuál a 500 esto es muy interesante porque década a década las 10 empresas más grandes del mundo han ido variando al principio fueron de ferrocarriles luego fueron de tabaco luego fueron en fin cada década es distinta Apple lleva poco tiempo en el margen de un periodo de 50 años pero antes de Apple había otras que la gente pensaba que eran tan potentes como Apple y que nunca se reemplazarían y que ahora han pasado de ser la número 1 a lo mejor la número 25 entonces para gente que no tiene tiempo para preocuparse de sus finanzas inviertes en un fondo indexado de este tipo y la media histórica ha sido entre el 7-8% incluso después de la inflación este 7-8% claro cuando lo pones en perspectiva con lo que te venden los gurus del trading que no es verdad puede parecer poco pero si lo pones en perspectiva de lo que genera el interés compuesto quiere decir que invirtiendo 300 euritos al mes que es algo a lo que alguien en sus 35-40 años tendría que poder acceder a hacer con un ahorro del 15-20% de sus ingresos supone que tú a lo mejor en un periodo de 30 años pues más o menos 300 por 30 años son unos 120.000 euros pero que gracias al interés compuesto se acaban convirtiendo en 500.000 euros 500.000 euros de los cuales tú solo has ido aportando 300 euros al mes has multiplicado por 4 tu patrimonio entonces con esto la gente no necesita saber nada y va a obtener mejores rendimientos en finanzas que el 99% de la población ostras que bueno es así luego ya va a haber incentivos para que te digan no mejor los fondos de gestión activa ¿por qué? porque un fondo indexado tiene de comisión un 0,12% anual es decir de tu dinero la gestora por hacer esta operativa de invertir en las 500 empresas más grandes se queda un 0,12% que no es nada y en un fondo de gestión activa igual se quedan un 2,5% de tu dinero anual y encima hay una cosa muy curiosa que esto la gente no lo sabe es que los fondos de gestión activa cuando van mal los sacan de los catálogos de los bancos y de las comercializadoras los hacen desaparecer entonces tú vas a un banco y te van a decir no invierte en este fondo que en los últimos 5 años ha hecho no sé cuánto pero no te van a decir que ese es el único que se ha salvado de los 15 que han borrado porque no habían ido bien tienen ahí el selgo del superviviente super instaurado entonces el sistema financiero es complicado si te deja llevar por todo el ruido pero una vez que tienes la información correcta y te decides por una estrategia es poner piloto automático a la gestión de tu dinero ahorrar todos los meses mandar el dinero a la cuentita en la que inviertes invertirse de 15-20% y olvidarse y seguir viviendo tu vida seguir trabajando y seguir haciendo por aumentar los ingresos y por disfrutar del dinero que al final el dinero bien utilizado como mínimo te puede evitar problemas y eso te puede hacer centrarte en las cosas que sí que te dan felicidad que te dan felicidad